Cantaremos un corrido que dirán que no sabemos Cantaremos un corrido que dirán que no sabemos La escena de la escena de la iglesia La escena de la iglesia Pero, ¿Qué tal? Hijo, me estoy grabando, espérame Mira amigo Viene, viene, viene Le vamos a cantar este recontenado para su gente de su pueblo. ¡Órale, órale! ¡Viene! Y esto dice... ¡Vamos a tomar la pata! ¡Caramba! Várate que va a ver la tía. ¡Caramba! Las mujeres de su pueblo son como el ayate, listas para el fandanco y flojas para el metate. ¡Qué! ¡Arriba Allende! ¡Lista para el fandanco y flojas para el metate! ¡Arriba Allende! ¡Arriba Allende! ¡Arriba Allende! ¡Aguelita! ¡Hey, abuelita! ¿Dónde has to otro tu abuelito? ¡Otro! 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 ¡Otro tu abuelito! ¡Sale! ¡Bien! ¡Bien! Y esto a ver si no se enoja recondenado ¿Qué tal le voy a contar algo? Que dice ¡Qué bonito vas creciendo! Como en la espina del trigo No pierdo las esperanzas De casarme yo contigo ¡Aguelita! 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 No pierdo las esperanzas De casarme yo contigo ¡Aguelita! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos a ver de qué pero sale Macorrea! ¡Sale luna! ¡Sale luna! ¡Sale las siete que brilla! ¡Salen los de Chacatongo! ¡Que son de buena semilla! ¡Salen los de Chacatongo! ¡Que son de buena semilla! Dale, dale, échale Yo voy a contestarte re-condenado, también yo traigo uno de mi terruño ¡Viene, viene! ¿Qué te dice? De la arena nace el agua, de la caña el agua ardiente Nosotros somos chilolos del Meritito Allende Nosotros somos chilolos del Meritito Allende Revolve tu mascada para rebolear la mía En la palma de mi mano cargo la Virgen María En la palma de mi mano cargo la Virgen María En la palma de mi mano cargo la Virgen María ¡Viene! ¡En la punta de aquel cerro! Vengo un guay de despache Cada vez que voy a verte Se revienta mi guarache Cada vez que voy a verte Se revienta mi guarache Vengo un guay de despache A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Ya con esta me despido A sembrar surco rea dos No me gusta tener de una Me gusta tener de a dos No me gusta tener de una Me gusta tener de a dos No me gusta tener de una Deshojando una cereza Ya me voy, ya me retiro Porque aquí no dan cerveza Ya me voy, ya me retiro Porque aquí no dan cerveza No me gusta tener de un guay de despache No me gusta tener de un guay de despache ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Gracias!